Hola chicos hoy les enseñaré a cómo hacer para que no les salgan anuncios en la voz de Zueira. Primero vamos a Google y buscan lo que yo buscaré. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean cómo no me salen anuncios. ¡Gracias! Oye Estados Unidos devuélveme mis antiguos territorios, ya he encontrado muchos, así que tiembla Estados Unidos, ya es momento de tu fin y regreso de mi territorio, listo, ahora es tu fin, Estados Unidos, últimas palabras. Oye Estados Unidos devuélveme mis antiguos territorios, ya he encontrado muchos, así que tiembla Estados Unidos, ya es momento de tu fin y regreso de mi territorio, listo, ahora es tu fin, Estados Unidos, últimas palabras. Oye Estados Unidos devuélveme mis antiguos territorios, ya he encontrado muchos, así que tiembla Estados Unidos, ya es momento de tu fin y regreso de mi territorio, listo, ahora es tu fin, Estados Unidos, últimas palabras. Bueno, esto es todo chicos, adiós.